Ya leímos lejos, ahora vamos a leer Cerca, de Juan Felipe Herrera y Blanca Gómez. ¿Están listos para aprender qué está cerca? ¿Qué está cerca de ti, Damián? Eso. Mamá también está cerca de ti, ¿verdad? Sí, mamá también. ¿Este libro está cerca de ti? Sí. ¿Qué está cerca de ustedes, amiguitos? Sus mamás, un libro, tal vez un celular, una tablet, por lo que estén viendo este. Vamos a ver. Cerca. Mi cuarto está cerca de la cocina. Aquí está el cuarto de la niña. Aquí está la cocina. Ahí vemos bananas, huevos, una báscula. La cocina está cerca de la puerta. La niña ya fue a la cocina. Parece que se encamina hacia la puerta, aquí. Está cerca de la puerta. Ese es el comedor. Ajá, ahí también había para comer. Ya llegó a la puerta. La puerta está cerca de las margaritas. Estas son las margaritas. Las florecitas esas tan bonitas blancas son margaritas. Las margaritas están cerca del manzano. ¡Ay, qué rico! Esa niña tiene un manzano en su casa. Puede comer manzanas cuando quiere. A ver, siguiente página. Si se deja despegar. El manzano está cerca de los caballos. ¡Wow! Además tiene caballos. ¿Cuántos caballos son? Uno. ¿No? Dos. Dos. Dos caballos, perdón. Claro, están cerca del manzano porque a los caballos les gusta la manzana. Los caballos están cerca de la casa de mi amigo. ¡Ay, mira! Tiene un amigo que vive aquí. Tal vez es el que antes vivía. Nos enseñó todo lo que era lejos. Parece ser el mismo. Mi amigo está cerca de mí. Mira, la niña le llevó flores al amigo. Y esto fue cerca. Cerca. Lejos. Cerca. Por Juan Felipe Herrera y Blanca Gómez.